Perfecto, bueno, estamos en comunicación, entonces le damos buen mediodía, doctor, y preguntarle, director, básicamente, que es el director referente en la zona norte. Raúl Salvatore. Norte. Raúl Salvatore, ¿qué detalles nos puede dar al respecto de cómo ingresó esta menor a este nosocomio? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, doctor. Sí, nosotros lo que tenemos en constancia son los registros de ingreso de una consulta que comienza a las 14.30 horas. Una paciente femenina de dos años de edad que ingresa por un cuadro en mal estado general, esto es con un compromiso generalizado bastante profundo, es recepcionada por el personal de guardia, se comienzan las medidas de reanimación, y bueno, se constata lamentablemente el fallecimiento a las 15.40. ¿Hubo tardanza o no, doctor, en atenderla a esta pequeña? Nosotros, como decían con anterioridad, nosotros hemos dado inicio a una instancia sumarial interna, justamente para poder cotejar lo referenciado por la familia con todo lo obrante. De lo que surja de esa investigación, bueno, sacaremos las conclusiones pertinentes. Según el testimonio de la abuela de la niña, otra mujer habría ingresado a una de estas salas, a un consultorio, y habría visto a la pediatra durmiendo. ¿Saben algo al respecto? Por eso, reitero, nosotros estamos acompañando el sentimiento de las familias totalmente entendible. Justamente en ese sentir es que hemos dado inicio a esta investigación interna, que bueno, que nos aclare a todos el proceder que ha habido en esa atención de guardia. Bien. Doctor, la familia refería después a una tía, que también hablaba ahí en la entrevista, que después del fallecimiento de la niña la llevan al cuerpo médico forense justamente para determinar la causa de muerte, y que cuando ellos van a retirar el cuerpo, la niña había sido llevada bajo NN, que ni siquiera se había enviado al cuerpo médico forense un informe. ¿Cómo es el protocolo? ¿Esto ustedes también lo han podido cotejar? Sí, evidentemente cuando se produce el pedido de la necropsia, que esto surgió el mismo día de la atención, porque tampoco estaba muy claro el causal, si bien el motivo del fallecimiento es un paro cardiorrespiratorio, hay muchas causas que pueden llevar a un paciente a ese desenlace. Bien. Lo que hacía referencia al familiar, bueno, la documentación que se ha emitido desde el hospital a tal fin, está ahora también en proceso sumarial. Cuando uno inicia un proceso sumarial, hace referencia a todo, desde la captación en guardia, del momento que se consulta, hasta el momento en que es trasladado, en este caso, el cuerpito de la nena para que se haga la necropsia. ¿Usted pudo hablar, doctor, con la doctora que estaba de guardia, y también con la enfermera, con respecto a qué dicen ellas en el punto justo de atención? Sí, el mismo día que ocurrió este hecho, yo me fui al hospital, estuve hablando con el equipo de guardia, bueno, ellos me elevaron, y yo les pedí, al dar inicio con esta instancia sumarial, les pedí que elevaran sus informes por escrito, y bueno, eso también está siendo objeto actualmente de investigación. ¿Puede haber sufrido un golpe de calor la niña, digo, por el cuadro en el que llegó de deshidratación? En realidad, según lo determinado en el interrogatorio que consta en el informe que nos han dado los profesionales, habría habido un antecedente más ligado a un cuadro gastrointestinal. Los pacientes pediátricos, cuando sufren alguna patología que implica el hecho de una pérdida de volumen, es decir, tanto de agua como de electrolitos, entran en lo que se conoce como un cuadro de shock, y la descompensación de bien en un plazo de hora. Eso, bueno, forma parte justamente de todo lo que estamos tratando de determinar. Muy bien. Doctor Salvatore, gracias por este contacto, que tenga buen día. Por favor, gracias a ustedes y a su disposición. Hasta luego. Muy amable, muy gentil. El doctor Raúl Salvatore, director de Salud Metropolitana Norte, hablando tras la polémica por la muerte de esta chiquita de dos años y diez meses.